¿Qué pasa con Winton, el ingeniero y Ale la Maruca? Winton, el ingeniero y Ale la Maruca tienen mi pasola y yo les dije que fue la buena que me la dieran y ellos no quieren. Entonces yo preferí venir aquí para que la policía salga atrás de ellos para que yo me devuelva mi pasola porque ellos no son ladrones. ¿Cómo fue que te pasó? Yo venía bajando de allá arriba y ellos me agarraron los dos y Winton me la quitó y Ale la vuelvo en su casa. Entonces yo les dije que fue la buena que me la dieran y ellos no quieren. ¿Y ellos venían fuertemente amados? Ale me amenazó con una pistola y me dijo varias cosas de dicho feo. Entonces cuando te comunicaste con ellos, ¿qué te dijeron? Yo preferí a su casa donde Ale, a Jerry, para que me devolviera mi pasola y él dijo que no, que él no tenía pasola, que él no tenía pasola, que quien tenía la pasola era Winton. ¿Ustedes son amigas? No, yo conozco a Ale la Maruca, desconocido, pero no amigo. Y a Winton yo nunca lo había visto por primera vez que lo veo ayer. ¿Y esa persona qué calificación tiene? Winton es un ladronazo porque lo solitaron hace como 10 días de la fortaleza, fue robo y ya está metido otra vez en lo mismo. ¿Esto es feo entonces? Que me devolvieran mi pasola, pues la buena. Porque yo no ando robando en la calle, yo lo ando trabajando y que me devolvieran mi pasola. ¿Eso pasó donde? El ingeniero. El ingeniero. ¿Eso eres de Crisamosista? Claro. ¿Cuál es? Estefani Rosario. El ingeniero. 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 Gracias.